Ok, a todos, ahora tenemos lo siguiente. Incluso pues iremos viendo, pero pues en general, la idea general es la siguiente. Por aquí, listos, listos, listos. Good morning everyone, good morning Diego, good morning Horacio, welcome. Bueno, entonces, a esto se le pueden agregar muchas cosas, pero a mí me gusta tener eso como una plantilla, como algo que se usa para tener como referencia. A esto como, pues ustedes ven acá, yo les coloqué aquí el sujeto, la acción y el objeto. Yo les decía que el sujeto usualmente tiene un sustantivo lo mismo que el objeto. ¿Qué es eso? Pues que tiene algo o alguien que hace la acción o algo o alguien que recibe esa acción. La gran mayoría de oraciones funcionan así. Hay unas pocas que no, que no tienen sujeto, tanto en inglés como en español, pero esas las veremos en su correspondiente momento. Y yo les he contado... ¿Qué va a colocar encima de ti, Diego? Good morning, por alguien me saludaba, no sé, va a escuchar a alguien, pero no sé si me está saludando. Pues si me está saludando o no, pues igual good morning everyone. Buenos días para todos. Bueno, yo les contaba por acá que a mí me gusta siempre hacer lo siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta que yo coloco por acá, digamos tengo la palabra carro, pero coloquémosla en inglés. Ustedes se habrán dado cuenta que hay algo que yo hago usualmente, es lo siguiente. Coloquémosle por acá. Bueno, coloquémosle como número para hacerlo más sencillo. Ustedes se habrán fijado que yo hago siempre algo. Yo le pongo colores como a las palabras para que se note cuál es, pero hay una letra a la que yo le doy como más relevancia, como que yo le doy como más importancia. Porque es bastante relevante en inglés esta letra. Esta letra hace que las cosas, por ejemplo, pasen, en este caso, por acá. Esta letra hace, pues, hay otras también, como vimos la semana pasada, hay otras también que hacen esto, que las cosas pasen por ejemplo... Good morning, excuse me. Good morning, Blanca, welcome. Acá yo la pongo en mayúscula, pero pues es realmente minúscula ahí, sino que a mí me gusta hacerla aquí grande para que se note y se vea que es súper importante. Aquí me parece como que está mal, porque por aquí la puse en mayúscula, pero una cosa para que no me parezca así. Vamos a la más grande, pero que no sea mayúscula. Exactamente. Entonces, dicen acá, one car, que sería un carro, two cars, sería dos carros. Pero lo que hacemos es colocarle la S y hace que la palabra cambie su significado y que no sea uno, sino que pase a ser varios en sustantivos o en cosas que sean contables como tal. Entonces, a mí siempre, si ustedes se fijan, a mí siempre me gusta marcar la S al final de las cosas, cuando son plurales, para indicar que esa es una letra que es importante, que es relevante. Y pues resulta y pasa que esto también, o al menos para lo que vamos a trabajar en este momento, que es algo que tiene que ver con el presente, a mí me gusta empezar con el presente simple, no con el andoendo, con el ing, eso yo lo dejo para después. Se me parece que esto es más sencillo y como que da una idea más general de lo que se quiere decir. Es decir, usualmente se inicia con el andoendo, a mí nunca me ha gustado empezar con eso del estoy jugando, estoy corriendo, I am playing o I am running, a mí nunca me ha gustado iniciar por ese lado, me parece que lo más básico es esto que está acá, así como lo que es como la esencia de la oración, por eso entonces empezamos acá. Pero igualmente no vamos a hablar, como les contaba eso del ing, en algún momento lo haremos, pero pues hoy no. Hoy vamos a hablar del presente, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces acá tenemos la canastica esta que tenemos acá, y siempre decíamos que los sustantivos, pues los sustantivos que son las cosas, pues les agregamos una S, tenemos un sujeto, una acción y un objeto. Entonces esa acción es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo hacer para decir que algo o alguien hace algo en inglés? Pues hoy vamos a ver una versión, después les voy a mostrar otra versión también, que me gusta como, como les dijera yo, como separar más las cosas, como si, como mostrarlas de forma más, como más individual, pero hoy vamos a hacer una explicación más general de cómo funcionaría en este caso el verbo, pero pues eso se puede separar de algunas cosas más que veremos en algún momento. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Entonces yo les contaba, y hablábamos ayer incluso, bueno, ayer no, si no, eso fue como el viernes, hablábamos, Horacio me preguntaba, pues, ¿por qué yo hago esto? Entonces, y pues, sí, y usualmente si lo buscan en un libro de gramática va a aparecer en el siguiente otro. Entonces primero miremoslo aquí en inglés, usted, aquí, pues, si lo miramos en un libro de gramática, pues siempre aparece él, y después aparece ella, pero pues a mí me gusta como por ser lo diferente, me gusta siempre colocar primero ella y después él. Pero igual, pues, el fondo sigue siendo exactamente lo mismo, porque las oraciones igual, pues, van a ser separadas. Y después, aquí puse fue en inglés, esto, nosotros, ustedes, y ellos, o ellos, o ellas también, ¿no? Listo. Y aquí vamos a tener un objeto, vamos a colocarle aquí que la persona va a tener un, voy a seguir con inglés, un Ferrari, coloquemosle, listo. Bueno, Ferrari si se escribe así, entonces con mayúscula creo que es por lo que es una marca. Listo. Entonces, bueno. Tenemos esto. Ahora, aquí, pues, como yo les contaba, y pues por lo que mirábamos acá, entre estas dos cosas, que serían, pues, el sujeto y el objeto, que es algo o alguien, y aquí algo o alguien, y aquí en este caso, pues, tenemos a alguien que soy yo, usted, ella, él, esto, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Después, igual, en algún momento vamos a mirar esto con más detenimiento, si lo vamos como a desbaratar un poquito. Pero, pues, por el momento vamos a mirarlo así, o no vamos a enfocar más en el verbo. Y aquí tenemos el objeto que sería un Ferrari. ¿Qué hacemos en español? Bueno, una cosa que se puede hacer con un Ferrari, pues, sería manejarlo. Entonces, tenemos que utilizar el verbo manejar. Aquí vamos a colocarlo. Entonces, aquí tenemos el verbo manejar, en todos los casos. Pero, pues, esto que está acá con el ar, er, ir, ahorita les digo cuál sería el equivalente de esto en inglés. Pues, si lo dejamos como en su forma original, nos va a quedar yo manejar un Ferrari, usted manejar un Ferrari, él manejar un Ferrari, esto manejar un Ferrari, ustedes manejar un Ferrari, se entiende, pero entonces le faltaría una parte a esto que se llama la conjugación, que es colocarle una terminación, perdón, cambiar la terminación ar, er, ir, para darle más sentido lógico. Si lo dejáramos así, pues, de cierta manera se podría, de cierta manera se podría, aunque sonaría muy chistoso. Si han visto que hay personas que están aprendiendo español y usualmente dicen esto, yo manejar un Ferrari, yo comprar, porque lo que entienden es como la forma básica del verbo, no le están haciendo la conjugación correspondiente. En español es un poco más complicado porque cada verbo tiene como su conjugación y cada sujeto de estos va a tener una conjugación. La conjugación es la terminación que tiene. Entonces, yo manejo, aquí le podemos colocar tú manejas, con el tú, tú manejas, ella maneja, él maneja, esto maneja, nosotros manejamos, ustedes manejan y ellos manejan. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer en español. Tenemos el verbo, le quitamos el ar, el ir en la mitad, pues, si es el verbo principal, si es un verbo secundario, pues, no tendríamos que hacerlo cuando tenemos dos o más verbos, pero, por lo que vamos a trabajar hasta el momento, vamos a sacarlo solamente así, sí, vamos a trabajarlo con un solo verbo para empezar. Y acá, pues, vamos a mirar la versión de esto, pero, pues, en inglés. Pero antes de pasar a la versión de esto en inglés, vamos a mirar qué pasa y cuál sería el equivalente, cuál sería el equivalente de los verbos en inglés y en español en su forma original. Entonces, yo les contaba que podemos tener el verbo manejar, ¿cierto? Y, pues, lo que hicimos ahí... Ponemos manejar... Y acá, aquí pasémoslo aquí a español. Listo. Bueno, entonces, aquí le vamos a colocar en este lado qué sería el verbo to drive. Bueno, entonces, los verbos en inglés, en su forma original, o el equivalente sería de este ar, er, ir, sería colocarle aquí la palabra to, que es una preposición, pero déjámoslo como simplemente palabra. Entonces, aquí tenemos manejar y aquí decimos to drive, que quiere decir manejar. Sí, este tú sería el equivalente. Ahora, muchos de ustedes habrán visto que también puede encontrarse la palabra drive sola, sin que sea realmente con el tú. En ese caso, no sería manejar, sino sería, hay cambio completamente, sería el impulso que tiene algo o alguien, en sí, de drive, como la motivación también puede ser. He has so much drive. Él tiene mucha motivación, mucho impulso. Entonces, eso sería, de cierta manera, drive no traduce necesariamente manejar, sino como impulsar, de cierta manera. Pero bueno, nosotros lo conocemos como manejar. Entonces, para que sea manejar, tenemos que colocarle el tú. Lo mismo que si queremos un verbo aquí, que termine en er, por ejemplo, correr, sería to run, y por ejemplo, otro, sería acá, sonreír, pues sería to smile. ¿Listo? Ah, bueno, que ese también le podemos quitar el tú, ya no sería sonreír, sino sería sonrisa. Entonces, por eso es importante ahí el tú. Si queremos hablar, decir, jugar, correr, sonreír, bueno, con el ar, er, ir, mostrándolo en su forma original, entonces tenemos que agregarle primero el tú y después la oración que había. Bueno, entonces teníamos acá que el verbo manejar, manejir no, sino manejar. En este caso manejar se refiere a manejar como un carro, como un vehículo. Vehículo. Bueno, tenemos acá manejar, to drive, listo. Ya vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero esta vez en inglés. Entonces, aquí vamos a tener los pronombres I, you, aquí pues también, si lo buscan en un libro primero iría a él, pero pues, no sé, yo lo coloco siempre a ella primero. She, he, it, we, you, 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 you. ustedes ven acá que dice usted y ustedes es lo mismo en inglés, sí, a diferencia del español que tenemos acá, por ejemplo, tú, usted, vos, por ejemplo, acá en ustedes está ustedes y vosotros, en inglés, todo eso se resume en la palabra you. Entonces, usted y ustedes es igual. ¿Qué pasó así a grandes rasgos? Eso igual lo vamos a ver con más detenimiento en algún momento, pero pues así como para que entiendan la razón de por qué se fue así, coloquemosle aquí una oración, coloquemosle aquí drive, acá. Pues la razón por qué eso terminó siendo lo mismo es la siguiente. Como así a grandes rasgos sería lo que pasó, es esto. Resulta que hace mucho tiempo, así como por ejemplo los pronombres han cambiado, por ejemplo, antes, antes del ustedes, pues existía el vosotros, ¿cierto? que pues aún se utiliza en manejáis, ¿no? ¿Cómo dirías esto? Raro manejáis. Sí, antes del ustedes existía el vosotros, pero apareció después el ustedes, y por lo menos para Sudamérica, nosotros nunca decimos vosotros, sino ustedes. Este manejáis aquí, no sé cómo será, es con tilde, casi uno ni lo utiliza, no sabe ni cómo conozcarlo también. Bueno, entonces, algo así parecido pasó en inglés, pero entonces pasó lo siguiente. Originalmente, you, era solamente un pronombre plural, era ustedes, pero antes, antes existía algo que se llamaba, thou, thou, quiere decir algo así como, vuestra merced, ¿sí? Sí, es como, si ustedes miran, por ejemplo acá, el usted, antes existía el tú, y el vos, pero, después empezó a decir algo como, vuestra merced, en español, y este vuestra merced, le quitaron aquí el set, y le quitaron por aquí esto, y se volvió, es, y con el tiempo, se volvió, usted, ¿sí? Entonces, algo así pasó en inglés, algo parecido, vamos a ver aquí en tú, entonces, originalmente, se decía algo así como, thou, drive a car, bueno, en ese tiempo no existían carros, pero, esa sería la idea, ¿sí? Entonces, aquí sería, thou, drive a car, y si ustedes miran, por ejemplo, las oraciones, como, pues, el padre nuestro, el ave María, o cosas así en inglés, esas oraciones tienen este tipo de palabras, entonces, no, en unas oraciones, o por ejemplo, las obras de Shakespeare, o algo así, si ustedes encuentran la palabra thou, quiere decir usted, algo así como, vuestra merced, sí, es como muy formal, entonces, ¿qué hicieron en inglés, con el paso del tiempo? Pues, como pasó en español, pues, vieron que era como muy complicado, y como muy adornado, entonces, lo que hicieron, es que el usted, perdón, el ustedes, también lo volvieron usted, ¿cómo saber? Pues, esa es la razón, ¿cómo saber que estamos hablando de usted, o ustedes? Pues, si es, si no estamos hablando frente, o dirigiéndonos a una persona en particular, digamos, si es un grupo amplio, y, pues, la corporalidad, y como los gestos indican, que no se está dirigiendo como a alguien en particular, pues, es ustedes, y, si es, se está dirigiendo hacia alguien como con los gestos, como con la corporalidad, como la intención, pues, asume que es usted. La única forma para diferenciarnos un poco, de usted y ustedes, si se quiere hacer, podría ser decir algo así como, you all, todos, ustedes, ¿sí? Como para indicar, como para diferenciarlo un poco, pero, pues, de resto, pues, es, la cuestión acá es que, ustedes, y usted, tiene la misma pronunciación, tiene la misma gramática, tiene exactamente lo mismo, es exactamente la misma pronunciación o lo mismo, hay que mirar ese contexto para entender si es usted o ustedes. Bueno, ya saliendo de ese pedazo del usted y el ustedes, pues, es importante tener en cuenta ahí, no sé si alguien me preguntaba algo, vamos a mirar ahora, y vamos a hacer esto mismo que hicimos acá, pero lo vamos a hacer, pero pues en inglés, vamos a mirar aquí como nos queda, cogemos esto de un carro, aquí y aquí, listo, ahí está, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a colocar acá, el verbo, entonces, yo les contaba que el verbo manejar en inglés, es el verbo to grab, entonces, lo vamos a colocar, pegarlo acá, aquí coloquémosle el tú, que sería la terminación ar, el ir, listo, aquí va, aquí va, aquí va, entonces, I to drive a car, you to drive a car, he to drive a car, bueno, todos así, si lo dejamos así, quedaría como, pues, originalmente lo hicimos aquí en inglés, que quedaría como, tú manejar un carro, él manejar un carro, sí, se entendería, pero pues suena un poco raro, entonces, lo primero que hay que hacer es lo mismo que hice yo, en el caso de los verbos en español, es quitarle el tú, y quitarle ese ar, er, ir, listo, por un lado, ahí ya tendríamos una parte, bueno, aquí iría en minúscula, pero pues dejémoslo aquí en mayúscula para, como para que se diferencie, ahora, vamos a hacer lo siguiente acá, entonces, ustedes si se fijan, en este caso, voy a marcarlo todo aquí con rojo, para que se vea la diferencia grande, ustedes van a ver acá, que pues en español, lo que hacemos es que al final, le cambiamos la terminación, a todos los casos, todas las palabras que hay ahí, todos los pronombres, pues tienen una terminación diferente, bueno, él, ella y esto, pues, se asume que es lo mismo, pero pues con diferente género, o sin género, ¿sí? Pero pues es una tercera persona del singular, después hablamos más con calma de qué es eso, pero pues, miramos acá, entonces, acá, el punto es que si ustedes se fijan, en todos los casos, tenemos que colocarle una conjugación, manejo, manejas, maneja, aquí podemos decir, vos manejas, no sé, algunas partes como de Argentina, incluso acá en Colombia, hay partes de Colombia que se dice así, no, vos manejas, yo vivía una vez en Inglaterra, vivía con una señora que, pues ella no era realmente del Valle del Cauca, pero pues vivió mucho tiempo allá, entonces ella me decía, no te rías, ¿sí? Entonces, vos no te rías, me decía, entonces, es lo mismo, no te rías, pero con la entonación, con la tilde ahí diferente, pero bueno, entonces acá, lo que hacemos es que le cambiamos la, la terminación, acá le quitamos el ir, y le cambiamos, pero pues en español, cada verbo va a tener su, su manera diferente, cada persona va a tener su manera diferente, no es que todos van a terminar en a, o en o, si yo digo yo, va a cambiar en cada caso, cambio en inglés es más sencillo, en inglés, solamente hay que tener en cuenta lo siguiente, entonces aquí tenemos, todos los pronombres, ¿listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para conjugar? Entonces ahí es donde cabe el poder, de lo que yo les decía hace rato, vámonos un poquito, aquí, entonces ahí es donde está el poder de la S, el S, la S hace que una cosa pase de singular a plural en inglés, como pues es en español, ¿cierto? Pero también produce que se genere la conjugación, pero esa conjugación solo va a aplicar para una parte de los pronombres, no para todos los pronombres como lo hacemos en español, digamos por acá un colorcito que no sea como tan, marquémoslo ahí que se vea bien fuerte, entonces, si ustedes se fijan, cuando decimos yo, usted, nosotros, ustedes, ustedes y ellos o ellas, pues simplemente es quitarle el tú y colocarle el verbo, eso es todo lo que hay que hacer, si no es como en español que tenemos que cada uno colocarle su conjugación, en inglés no, a la gran mayoría pues simplemente es colocarles el verbo ya, en presente simple, ¿no? Hay otros tiempos que pues sí hay que cambiarles la conjugación, pero usualmente para esos tiempos es la misma conjugación para todos, en la gran mayoría de casos, pero bueno, entonces aquí tenemos esto casi, entonces, ¿qué podemos hacer con estos que están acá? entonces yo les hablaba del poder de la S, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer, me pasé, mi amigo me pasé de calidad, aquí coloquémosle la S, es importante, pero tampoco tanto, mi amigo por ahí también, aquí no, aquí no, pero para que sea un poquito diferente, pero no tan diferente, listo, 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 aquí, entonces lo que vamos a hacer, es que cuando sea, ella, él, o esto, para la mayoría de casos, pues le vamos a agregar una S, ustedes ven aquí que dice, she drives a car, ella maneja un carro, he drives a car, él maneja un carro, y drives a car, esto maneja un carro, si ustedes se fijan ahí, pues lo único que hicimos, fue solamente conjugar estos tres de acá, pero en español, sí tendríamos que hacerlo con cada uno de estos, y esto pues lo hace mucho más sencillo en inglés, la gramática en inglés, pues no es tan complicada, es mucho más sencilla que la del español, pero a veces, o no sé, a mí me pasaba, que como pues en español es más complicado, a veces yo lo veía así tan sencillo, y se me hacía raro, yo decía, pero cómo puede ser así, pero pues así es, y ya, es mucho más simplificado que lo que es en español, entonces sería un ejemplo, hagámoslo con otro caso, bloqueamos otro verbo, por ejemplo, el verbo, quédese más con uno con un carro, malo maneja, bueno, que compra un carro, puede ser, aquí coloquémosle comprar, entonces bueno, lo mismo, le quita el tú, y pues para todos los casos, para la gran mayoría, pues lo que hace es que le coloca, el verbo, ¿listo? eso es todo lo que hay que hacer, y para cuando sean terceras personas, les va a agregar la S, ¿listo? y allá nos queda, aquí me quedó con color, aquí sería, I buy a car, yo compro un carro, you buy a car, usted compra un carro, we buy a car, nosotros compramos un carro, you buy a car, ustedes compran un carro, y they buy a car, ellos compran un carro, ¿sí ven? acá pues, de cierta manera, los plurales no tienen conjugación, los singulares sí tienen conjugación, en este caso, el you, antes, cuando era el famoso, el famoso thou, que yo les estaba contando, la conjugación era algo así, sí tenía conjugación, porque era usted, y era singular, y el pronombre yo, pues es un pronombre especial, porque es el único que se escribe con mayúscula, y es como diferente a todos los demás, es como el más importante del combo, que está acá, entonces no se rige por esas reglas, pero pues de cierta manera, si lo miráramos sería así, para los, para los plurales tiene, no tiene conjugación, tiene conjugación para los singulares, pero pues como usted, y ustedes es lo mismo, pues entonces no tiene conjugación, y como soy yo, pues no me rijo por estas reglas que están acá, además es como una forma de verlo también, no lo van a encontrar en algún libro, pero pues esa es como la idea, entonces en este caso, ahí nos quedaría, ella compra un carro, él compra un carro, y esto compra un carro, digamos que es como una aplicación, y sería muy bueno que fuera así, ¿cierto? que simplemente le tuviéramos que colocar a todo ese, y eso pues lo haría muchísimo más fácil, pero pues no todo es tan bueno, hay algunos casos en donde no, yo les contaba la vez pasada, que por ejemplo acá, si queremos decir, one box, que sería una caja, si queremos pasar eso a plural, pues cuando tenemos esta regla de la S, pues la pronunciación sería rara, si la colocáramos aquí, la X le colocamos y queda, box, ¿sí? entonces yo les contaba que había algunos casos, donde tenemos que agregarle S, y lo mismo pasa acá, con la S, con algunas ligeras diferencias, pero es más o menos la misma idea, entonces vamos a mirar, yo les voy a enviar también por acá, una, ¿qué se hizo? ¿cómo es esto? yo les voy a enviar ahorita los materiales, dice, third person singular conjugation rules, conjugaciones, hay reglas de conjugación para las terceras personas del singular, ¿qué quiere decir? que son ella, él, o esto, ¿por qué se llaman terceras personas del singular? porque la primera persona del singular soy yo, y que estoy dirigiendo el mensaje, la segunda persona del singular sería usted, que es el que me está escuchando, y por ejemplo, bueno, algunos conocen a la persona que voy a nombrar aquí, otros no, pero pues es una tercera persona, porque no está aquí, por ejemplo, si decimos Graciela, ¿sí? entonces Graciela es una tercera persona, porque pues yo soy el que habla de ella, usted es el que escucha sobre ella, y Graciela pues no está aquí en la conversación, ¿sí? entonces decimos que es una tercera persona del singular, podemos decir Graciela o también podemos decir ella, y entonces esas reglas solo aplican para ella, él o esto, que es lo que está acá, eso sería por ese lado, entonces vamos a mirar y vamos a hacer lo siguiente, entonces, hay cuatro reglas para la conjugación en inglés, la diferencia del español que esto mismo sale casi como un libro, porque cada verbo tiene como su conjugación, y hay algunos que son muy complicados de conjugar, y por ejemplo, si le colocamos eso del vosotros, algo no sé, pues es incluso, por ejemplo, aquí en Sudamérica casi no conjugamos ese vosotros, nos suena raro conjugarlo, entonces se hace más complicado, en inglés solamente sería tener en cuenta estas cuatro reglas, que si no se cumplen las tres primeras, pues le aplicamos la S y ya, eso sería todo lo que hay que hacer, si estamos hablando de ella, él o esto, she, he o it, bueno, entonces vamos a mirar la primera regla, hay un verbo como tal que no se ciñe por las reglas, es como rebelde, por ponerlo de alguna manera, en este caso es irregular, y es el verbo have, entonces el verbo have, lo que va a hacer es que pues, siguiendo las reglas que yo les venía contando, pero este no sigue esas reglas, no es como muy obediente a eso, entonces miremos el verbo have, cómo sería, el verbo have traduce tener, el verbo have traduce tener, según las cuentas que yo les venía contando, pues si todo fuera, si todo fuera agregándole la S, pues simplemente sería, sería así, si, si, pues si siguiéramos las reglas que les venía contando acá, pero bueno, en el caso de have, del verbo tener, I have a car, yo tengo un carro, you have a car, usted tiene un carro, en este caso, en este verbo en particular, no siguen las reglas que, pues que veníamos contando ahí, sino que, pues es un verbo rebelde, entonces, pues no es que, no lo quemo la S, en todos los casos, siempre vamos a utilizar la S, eso es una regla, como los impuestos, algo así, todos tenemos que pagarlos muchos o pocos, pero pagamos, de una forma o la otra, pero pagamos, aunque no pague el impuesto de la S, lo que hace es que, no le va a agregar solamente la S, sino que le va a quitar y se va a volver has, she has a car, he has a car, it has a car, ella tiene un carro, él tiene un carro, esto tiene un carro, digamos, si es como un concesionario, que tienen allá sus carros, entonces, esa sería la primera regla que tendríamos ahí, entonces, es que si tenemos el verbo have, si tenemos el verbo have, se va a volver has, para el caso de las terceras personas, eso sería, ahora vamos a mirar la segunda regla, que es parecido a lo que decíamos con BATS, que sería caja, que se vuelve BATS, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? si el verbo, si la acción, termina en alguna de las siguientes, son las mismas que teníamos antes para los objetos, pero esta vez le vamos a sumar la O, entonces tenemos, S, SH, CH, X, Z, y O, sí, eran los mismos que teníamos antes para los objetos, pero esta vez le vamos a agregar la letra O, por ejemplo, GO, se vuelve GOES, o el verbo DO, que es hacer, se vuelve DAS, ¿sí? entonces vamos a mirar aquí cómo sería, en el ejemplo, entonces, coloquemos un verbo que termina en O, que nos aplique aquí, a lo del carro, verbo que termine en O, en el 1, ah, ya sé cuál, vamos a mirar, utilizar el verbo aquí, WASH, el verbo WASH, es el verbo LAVAR, ¿sí? entonces uno puede lavar el carro ahí con la, que se supone que no debería ser así, pero cuando salen ahí con la manguera y lavan el carro, pues sería eso, aquí tenemos, I WASH, A CAR, yo lavo un carro, you wash a car, usted lava un carro, coloquemosle esto otra vez también acá, we wash a car, nosotros lavamos un carro, you wash a car, ustedes lavan un carro, y they wash a car, ellos o ellas lavan un carro, listo, hasta ahí está bien, entonces, ¿qué pasa aquí, con el caso de que yo les contaba? vamos a mirar acá, si le agregamos solamente la S, pues la pronunciación va a quedar un poco rara, porque pues, ustedes se fijan, la X, la S, la SH, la mayoría de los que nombramos ahí, pues tienen un sonido parecido a la S, entonces si lo colocamos acá, quedaría como una S larguísima, si wash, acá, entonces por cuestiones de pronunciación, pues le vamos a agregar S, sí, eso es todo lo que hay que hacer ahí, tenemos, she washes a car, ella lava un carro, he washes a car, él lava un carro, he washes a car, esto lava un carro, digamos si es como un lavado automático, listo, entonces, ahí vendría la segunda regla, entonces tenemos hasta el momento lo siguiente, ya vimos tres de cuatro, pero acá vamos a contar, si es el verbo HAF, es un verbo que no se rige por esas reglas, sí se mantiene la S, pero pues, lo recortamos y se vuelve HAF, si termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, le agregamos S, como el caso de GO, se vuelve GO, si termina en, a ver, vamos a mirar el tercer caso, y último, porque el cuarto ya lo vimos, pero vamos a mirar este de acá, vamos a mirar el siguiente, si termina en Y, antecedida de consonante, se cambia la Y por I latina, y se agrega ES, entonces aquí tenemos TRY, se vuelve TRY, TRY es probar o intentar, y aquí pues lo que hicimos fue cambiar la Y por I latina y S, pues es como por pronunciación un poco, porque si lo colocáramos acá sonaría TRIZ, si le colocáramos solamente la S, suena un poco mejor cuando tiene consonante aquí, alargarla un poco para allá, vamos a mirar algún ejemplo, miremos acá, aquí miremos un ejemplo con uno que termine en Y, que termine en Y, que nos sirva con carro, bueno, podemos colocar el mismo verbo TRY, uno puede intentar una cosa, pero en el sentido de probarla, como cuando alguien que va a un concesionario y dice, déjeme probar el carro, sí, eso sería en este caso TRY, significa probar o intentar, pero en este caso uno no intenta un carro, sino que lo prueba, miremos acá, aquí nos quedaría, porque no, y todos estos, y estos, y estos, y estos, entonces, I TRY a CAR, yo pruebo un carro, you TRY a CAR, usted prueba un carro, we TRY a CAR, nosotros probamos un carro, you TRY a CAR, ustedes prueban un carro, they TRY a CAR, ellos o ellas prueban un carro, listo, ahora, acá, pues, es parecido a lo que alguna vez vimos con, con la Y, con los objetos, ¿sí? Pero entonces recuerden que cuando hay una Y, y esa Y se quiere, se le quiere agregar otra cosa, después no se puede dejar la Y, sino que tendríamos que agregarle la Y latina, entonces aquí sería, SHE TRY a CAR, SHE TRY a CAR, él prueba un carro, y, SHE TRY a CAR, digamos que fuera como un, un programa o algo así, listo, y esas serían las reglas, ahora, si ustedes se fijaron, yo hace rato hice lo siguiente, vamos a mirar acá, pues, esto es como cuando uno no lo, no sabe cuál sería la conjugación, ya después de que uno lo haga varias veces, pues, no necesita pensarlo tanto, sino simplemente lo dice, pero ustedes se dieron cuenta que hace rato, yo utilicé el verbo buy, buy quiere decir comprar, listo, aquí no necesitamos conjugación, porque estamos hablando, no estamos hablando de terceras personas, ahora, si ustedes se fijaron, yo ahí, en el caso de buy, no coloqué buy es, sino que simplemente coloqué la S, les dirán, bueno y profe, pero ¿por qué? pues, hay una razón y la siguiente, si ustedes se fijan acá en las reglas que yo les coloqué, y les voy a enviar, creo que esto les voy a colocar aquí unos colores, para que se vea más claro, porque está como muy pálido esto acá, si no cumple ninguna de estas tres reglas, pues, tenemos que simplemente agregarle S al verbo, que fue lo que originalmente hablábamos, entonces aquí tenemos, que have, lo volvemos has, pero si miramos el verbo buy, pues no es have, que si termina en S, S, H, S, H, 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 O, el verbo buy, termina en Y, ah bueno, miremos la última regla, termina en Y, antecedida de consonante, tiene que tener antes una consonante, ¿cuál es una consonante? pues una que no es una vocal, pues ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, pues lo que vamos a hacer, es que la Y la volvemos in latina, y le agregamos S, chile, que lo que pues quiere decir acá, que sea una consonante, si tiene una vocal, como en el caso de, de buy, chile, pues simplemente le agregamos la S, y esas son todas las reglas que tenemos que entender, para hacer la conjugación en inglés, en el presente, ¿sí? entonces tenemos que, pues, si son terceras personas, si no es tercera persona, le agregamos el verbo ya, si es tercera persona, la gran mayoría de casos, le vamos a agregar la S, pues hay que mirar las tres reglas, si es half, si termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, O, o que si termina en Y, antecedida de consonante, y eso es todo, y si no cumple ninguna de esas, pues le vamos a agregar la S, que es lo que va a pasar en la mayoría de casos, hoy sí, pues este tema no nos da como para hacer las actividades, que hicimos ahí, algunos temas que se puede como participar más un poco, que en este, porque este es más de explicación, pero lo que les voy a enviar hoy, es lo siguiente, les voy a enviar la canción, esta canción se llama Kingston Town, entonces, esta canción para que la escuchen, y el viernes les envío la, la actividad, pues de eso, para que la hagan ahí, en el, en el que escogen ahí las opciones, esa sería esa la canción, voy a enviar estos materiales, voy a ver si le cambio un poco más el color aquí, porque está como un poco pálido, y les voy a enviar este cajuto, entonces, este cajuto tiene lo siguiente, aquí vamos a tener un verbo, entonces vamos a utilizar, para esta oración, vamos a utilizar el verbo hacer, que es el verbo to do, y vamos a utilizar, vamos a utilizar, vamos a hablar de ella, entonces, lo primero que tenemos que mirar, listo, quién es, estamos hablando de ella, cierto, entonces, como es ella, pues tenemos que conjugar, listo, el verbo es el verbo hacer, entonces, el verbo hacer, termina en O, entonces, lo que tenemos que hacer, según las reglas, es agregarle ES, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, todas las oraciones, o la gran mayoría, solo hay una que de pronto, tiene una cascarita, solo es una, pero creo que en este caso no, no, la gran mayoría, en este caso, simplemente son, el pronombre, y lo que va a cambiar, en todas estas, en la roja, en la azul, en la naranja, y en la verde, es que el verbo, que es la segunda palabra, pues va a tener diferentes versiones, ustedes tienen que escoger, cuál es el que corresponde, eso sería lo que hay que hacer, yo a estos, ya les quité, yo antes los tenía como con un minuto, o con dos minutos, pero el otro día, dándome cuenta, ahí mirando, cacharreando, diría un amigo, me di cuenta que eso también se puede dejar sin tiempo, entonces, para que, pues, no tengan que estar corriendo ahí, los que lo hacen a veces, que se acaba el tiempo, y pues, no pueden hacerlo bien, lo voy a enviar, pero entonces, solamente responder, no tiene como un tiempo como tal, si ustedes lo pueden dejar ahí, mirar con calma, revisar, y hacerlo, pues, al paso que cada cual tenga, no tiene como un tiempo de un minuto, 30 segundos, o dos minutos, y ustedes, pues, lo miran ahí con calma, y tal, no va a tener como tal, como un cronómetro, como los que veníamos antes, porque, pues, igual la idea es mirarlo ahí con calma, y entender, en lugar de, pues, estar corriendo a ver cuál es la respuesta, eso sería lo que tenía que contarles el día de hoy, entonces, esas son, pues, cómo hacer las conjugaciones en el presente simple, mañana hablamos un poco, pues, de para qué sirve esto, porque, pues, esto sería como la teoría, pero, pues, eso también tiene un uso, y una razón, y uno, como unas circunstancias donde se utiliza, pero de eso hablamos mañana. Ok, everyone, I am wondering if any of you happens to have any question. Bueno, entonces, me pregunto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ¿toduda o inquietud? ¿Any questions? Ok, you don't seem to have any questions, so, that's all for today, and we will meet tomorrow at 9 o'clock. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces, pues, eso sería todo por el día de hoy, y nos vemos mañana a las 9 y media en punto, y les deseo un muy buen día. Have a good day, and see you tomorrow. Bye, tomorrow, teacher. Profe, gracias, feliz día para hoy. Bye, everyone, by Valentina, by Antonia, by Ligia, by Blanca, by Diego, by Nicolás, by Kuchen, by everyone, by Edwin, have a good day. Bye, teacher, thank you. Bye, Ana Lilia, have a good day, see you. happy good day. Have a good day too. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Bye. Bye.